Quiero vivir en paz Quiero vivir en paz Aunque viva en guerra Voy lento pero van detrás La cuenta cero y eso me aprieta Salen de mi mente letras que son verdad No soy como Frodo, soy como Bilbo Cuando quiera suelto el anillo No es por la fábrica ni por el ruido Ya estaba sordo de mis oídos En mi pueblo la peña está trillada Mantengo la boquita cerrada La veo y crucecito de millada sin usar palabras Sigo frío pa' que no pase nada Duermo en bolas y desayuno en gallumbos Cafecito cortao y tortilla de tamaño jumbo Matt Roen dibujó la pía al tumbo No se esconde la verdad de este puto mundo Llevo tiempo buscando algo nuevo Falta fuerza Altero el karma para ver lo bueno Ver lo bueno Doigo aplausos por mi sufrimiento Llevo tiempo buscando algo nuevo Falta esfuerzo Atrás dejo restos y un camino por si vuelvo Altero el karma para ver lo bueno Aunque esté negro encuentro la manera de pagar facturas con mi sueldo Intereses abusivos y no pago a tiempo Me siento un muñeco dominado por dedos ajenos Doro en el ruedo Hoy do aplausos por mi sufrimiento Hoy camino lento en busca de algo que no encuentro He vuelto a traicionarme y no hay Pero sincero hasta en el margen del cuaderno Por dentro lamento Lo saco cuando escribo gestos Pero en sexto es triple en el segundo cero Cuando pego Hoy tengo más ansiedad Malos pensamientos Cosas que no pasarán inundan mi cerebro Y es otra noche que no duermo Yo escalo el pozo, me resbalo, caigo más pa' dentro Naptaje en la mierda, no hay ningún manjar Si algo habitual repites al hacerlo mal Que queda menos pa' rectificar Araño la última oportunidad Quiero vivir en paz Ver lo bueno La saltar Altero el karma para ver lo bueno Letras que son verdad Que son verdad He vuelto a traicionarme, no hay perros No hay perros Quiero vivir en paz Oigo aplausos por mi sufrimiento